Bueno, esto es una dedicatoria para mi hermanito Ototo, Jaco, Torrasacú. Bueno, la canción de K.O.N. me olvidé de dedicártela justamente a Riveracionales, pero bueno, como queda grabada por internet, ya te queda la dedicatoria. Espero que te haya gustado. Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!